Por primera vez en el año el puente Coatzacoalcos 1 fue sometido a mantenimiento debido a que las parrillas se encuentran en muy malas condiciones, lo que representa un riesgo para los más de 20.000 automovilistas que diariamente transitan por esta vía. Este jueves se observó una cuadrilla de trabajadores soldando grandes orificios en las parrillas que se observan actualmente por varios tramos. Sin embargo, en esta ocasión generó molestia en los usuarios quienes aseguraron que las demoras para llegar a sus trabajos los han perjudicado, pues les descuentan el día y a otros más porque los cierres parciales se han dado de manera constante, aunque también hubieron quienes se mostraron a favor. Las empresas son las que están elaborando en esta obra, porque es un caos, o sea, no hay una logística adecuada para que podamos, digamos, darle fluidez al tráfico. Esta cosa no tarda en que se caiga, ni veras, que bueno que esta no hay. ¿Se da temor? No, no, bastantísimo. Lo que sucede es que nosotros no corremos a 40, como lo marcan. Y los trailers y todo se lo deben de prohibir todos los carros pesados porque el hecho se va a dar para que se caiga y no hay. Oigan, ¿no le importa el tráfico mientras se haga reparación? No, esta cosa aquí es de nueva. Me afecta muchísimo porque no digo algo atrás, pero trabajo que me trae. Entonces viajo por este puente todos los días y que estén haciendo reiteradamente este tipo de reparaciones al puente, me afecta muchísimo porque mi jefe directo siempre me aplica retardos o de plano me descuenta el día o las horas que tenga que faltar. Debido a los constantes cierres que hay aquí en este puente y que al final del día no lo reparan completamente. Siempre, cada mes, mínimo dos veces lo andan reparando. Durante esos tres días, de 9 a 15 horas, el carril izquierdo permanecerá cerrado, funcionando solo el carril derecho, por lo que se le pide a la ciudadanía tomar sus precauciones. Con imágenes de Carlos Heredia, Amaira Niabat, Imagen del Golfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!